Hoy Quisiera brindar con ustedes Por el ser más bonito en la tierra Nuestro Dios las formó de un costado Y por ellas doy la vida entera ¿Qué sería en este mundo sin ellas? Si por ellas en el mundo estamos Si de todo lo bello que existe Son mujeres que Dios ha formado Son mujeres y son tan hermosas Son tan bellas como era mi madre Son la dicha que motiva al hombre Y no hay nada que se les compare Las mujeres son como las flores Se marchitan si no hay quien las cuide Yo por eso soy el jardinero Y deseo que su esencia perdure Para mí la mujer es primero Sepan bien que es lo que yo más quiero Para ustedes, mujeres bonitas Va mi canto desde aquí hasta el cielo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.